¡Suscríbete! 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 Vale, muchísimas gracias. Enten un poquito el calor, que el día está terrible. Y bueno, y que la disfruten. Bueno Miguel, un placer estar acá compartiendo esta Maratón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contento, igualmente, placer es mío, que siempre, todos los años invita a la participación, la gente de Jópez del Camilo, que es un organismo importante, con la labor que realiza, poder venir a colaborar y ayudar un poquito en este evento tan grande. Mucha gente, está, habíamos una organizada y dice que están muy contentos por el apoyo de la gente, que es un notificante, y a pesar del día frío, que acá estamos. Sí, acá está, como nada le estábamos diciendo, que ya no está muy parecido, que ya no estábamos así, que no hay alegría, que ya está, pero está linda, sí, 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 pero los que tocó papá, eso no es eso, que ha querido eso, a mí tampoco es de pelota, pero hay gente que está más pálida, y que está lluviendo, pero está, con calor rápido, ¿viste? Y además te vi muy bien la entrada de calor, la verdad lo que es, ¿verdad? Creo que es lo que, mirá todo. Lo mío es eso, la entrada de calor, después correré. Yo creo que como profe, yo soy profe, yo soy profe, sí, así cuando quieras entrenarte, así que te vi ahí, viste, con mucho deporte, ¿viste? No, me ganas de, hice mucho deporte, en mi vida, el cuerpo tiene memoria, que no se olvide, bueno, en el caso mío se acuerda, para entrar en calor, después se va un corriendo para el lado de la, ustedes lo ven, están las carpas, ¿verdad? O está, fin, corta, y te vas a ir, ahí volviendo. El próximo año podríamos correr, aunque sea, tres kilómetros, ¿cómo te ves? Sí, perfecto, pero por favor, vamos, ¿verdad? Para hacer la aventura dejamos acá el compromiso, ¿verdad? El próximo año corremos tres kilómetros. Corremos tres kilómetros. Y ven que no soy el cliente. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Qué maldad. Por estar acá, muchas gracias. Gracias. A los 24 minutos comienzan a llegar los corredores que participaron en la categoría 8 kilómetros. Pasan 50 metros, dale. Ventosa, pero buenísima. Todo bien, los píceres. Una casa de compuestos y grandes de la categoría 3 kilómetros. ¿Cómo se prepararon en un día ferial de bastante frío? ¿Costó venir? Sí, pasó un poco, salir de la cama calentita, pero con ganas. La verdad que hace cuatro años que participamos y, bueno, sabemos que comenzaron con esta actividad. Participamos porque es una cosa muy valiosa y además es divertido para los dos. Bueno, continuamos entrevistando a los competidores que han participado en diferentes categorías. En este campo, 8 kilómetros, ¿así? 8 kilómetros, hemos corrido muy bien. En realidad son 7 y medio, pero hemos hecho muy buenos tiempos. ¿Qué tiempos? Por ejemplo, yo hice 36, mi amigo y yo 33. ¿Eso es otro medio? Y él, 37. Acaban de llegar, los veo con una actitud y súper divertidos. Cuéntenme cómo han pasado la carrera, cuántos kilómetros corrieron, corrimos 8. La verdad es que estuvo bueno, no fue tan larga. Bien, nos fuimos tan entrenados. Estamos entrenados. Señor en grupo, por lo que veo. Sí, en grupo. En empresa, TPC, bueno, algunos corrieron 3 kilómetros, otros 8. Pero lo importante es estar acá en este evento y apoyar a esta causa en este día feriado, lunes, con frío, pero a ponerle buena onda, que no es usted. ¿Cómo no podría ser de otra manera? 53 minutos y a lo lejos. Viene Miguel. Creo que eran 2.000 corredores. Llegó último. ¿Cómo último? ¿Cómo se dice acá atrás? Miguel, ¿cuándo vas a mejorar tu tiempo? ¿Es un papelón? Yo estoy con la gente, con los primeros, con los del medio, con los últimos. Ah, le hacés el aguante a todos. A todos he estado el aguante a todos. ¿No te justifica y empezás a entrenar? Estamos entrenando. Los corredores me dicen, pero Miguel, ¿cómo hacés para estar acá, 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 allá? Corto camino, la verdad. Ah, o sea que sigo en 3 minutos y cortando camino. ¿Qué parece? Me parece bárbaro porque tomamos a toda la gente, la gente se divierte y hacemos una carrera para que ustedes la disfruten. Pero sea, Nancy, ya. Ah, mira qué es todo. Sí, porque es que, acá, tenés el ejercicio despeinado y la carpa de prensa tomando cafecito. ¿Te cuento lo que dices? Sí. Comé cafecito, comé torta, cites sociales. Bien, bien. No pasé frío. Bárbaro, me parece bárbaro. Pero no sé, genial. Igualmente tenés una onda con la gente bárbara, gente, les quiero decir. No hay lo que parece. Me están gafando con todo, la vienen a saludar. Así que bueno. Pero vos cuando me dices, brome, pensé que corría. Sí, sí, me te robó como frenas de gusano, Silvina. No, pero digo que en septiembre, doy mi palabra, aunque sea, categoría, 3 kilómetros, el 5 de septiembre me comprometo a correr. 5 de septiembre del año 2020. Silvina va a correr esta carrera. Yo quiero agradecer a la gente de suerte, a Amado Brum, que vino a sacarse fotos para los medios gráficos. Y quiero mandarle un saludo a Paula Varela, del equipo femenino de hockey subacuático, que están compitiendo en el mundial de Colombia. Realmente es un deporte que no es muy conocido. Nosotros ya hemos hecho nota. Ahora cuando vengan a las chicas de Colombia, les vamos a hacer una nota. La nota realmente hace un esfuerzo tremendo para representar al país. Así que bueno, espero que estén bien. Y ahora vamos a ver dónde están Marina, Pedro, qué están haciendo. Y que nos cuente cómo sigue este programa. ¿Te parece bien? Nada, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.